Maestro, ¿este va a alejar? Maestro, ¿voy a alejar esto? Este no me falta. Mucho polvo, bota. Lo vas a aumentar. Me tienes que aumentar. Me tienes que aumentar. ¿El jefe ya te ha apagado? ¿El jefe ya te ha apagado? No. No. ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás mejor? ¡Si! ¡Cansadito es! ¡Corre, corre! ¡Estás cansadito! ¡Y esto fue para vosotros! ¡No, esto no! No sirve para la niña. 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 A la niña. Pero párate acá, ¿qué? ¡Eh! ¡Ay, ayudante! ¡Pásame! Voy a empastar acá. Voy a ayudar a los maestros. ¡Pásame, pasa! ¡Pásame, pasa! ¡Pues no te empaste! ¿Qué pasa? ¡Ese, que mira! ¡Tú qué me pones acá! ¡Eso, quiero! ¡Pues no te empaste! ¡Eso, que pasa! ¡Eso, que pasa! ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Eso, mira! ¡Para encontrar! ¡Mira, mira! ¡Tále pasta! ¡Ah, eso! ¡Eso, era de tu! ¡Eso, era de tu! ¡Eso, te voy a hacer! ¡Tále el empaste! ¡Tále el empaste! ¡Tále el empaste! ¡Tále el empaste! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué cansado! ¡Eso, escucha! Mucho trabajo, poco pago. ¡Tále el empaste! ¡Tále el empaste! ¡Tále el empaste! ¡Toma, tí! ¡Toma, tí! Marto, Marto, no está trabajando. No está trabajando. No está trabajando. Sí, espero. Pero como están los rotos en el horno, los trabajos en el horno, ¿cómo se trabaja? Mañana, a veces, los rotos en el horno, ¿sabas? Ya, espera, puede. Es más, pero, ¿eh? Ya, es más, pero, ¿no? Sí, sí, espero. Maestro. Aquí le traje, ya se vea. Dice, maestro, ¿eh? Ya va sacar el agua. ¡Adiós! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Y vas a atarparadito elante! ¡Uy! 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 ¿Ves? ¿Ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos otra vez! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a mandar unos saluditos. A la señora Gladys Quispe, ven de todo tipo de misa y terminar el pesquero. Igual en Casa Azules, también vamos a mandar unos saluditos. También vamos a mandar unos saluditos a Margarita Ochoa Roque, a la señora Vivintagna. También vamos a mandar un saludo muy cordial para Porfiria Cruz, también a la señora Vivintagna. Seguiremos chambeando, porque el maestro se va a asarse y ya no va a agotar. Gracias. 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 Gracias.